En una ocasión, una joven pareja decide casarse, tener hijos. Así que hicieron todos los preparativos para hacer esta majestuosa boda. Luego pasó el tiempo, tuvieron una bebé, una hermosa y preciosa niña, a la cual llamaron Stephanie. El tiempo pasaba, la niña crecía, asistían a la iglesia, el padre le enseñaba de las enseñanzas, le daba buenas costumbres. Era un amor en aquella familia. Una tarde de primavera, deciden hacer un picnic. Salen a una montaña y mientras comían, la niña le pregunta a su padre. Papá, cuando yo tenga 15 años, en mi cumpleaños, ¿qué me regalarás? El padre dice, bueno, ahora no sé qué voy a regalarte. La niña apenas tiene 10 años. Vamos a esperar y luego entonces verás que puedo regalarte. Pero seguro que te voy a regalar algo muy bueno. El tiempo pasa y un domingo en la mañana, cuando iban a la escuela dominical, a la iglesia, la niña tropieza y se da un fuerte golpe en la cabeza. De manera que decidieron hospitalizar a la niña. Pero en ese periodo de tiempo en el hospital, se dieron cuenta que tenía otro problema. Tenía un problema aún mayor y era que tenía un problema con el corazón. Así que le informan a los padres y deciden operar. El padre decide dejar el trabajo, ya que el trabajo de la esposa, la ganancia era mayor, el pago de la madre era mayor. Él decide quedarse a cuidar a su hija. Y esperan el tiempo. Deciden hacer un trasplante de corazón. Esperan, esperan, esperan. Faltaban 3 meses para la niña cumplir sus 15 años. El médico se le acerca al padre y le dice, bueno, si no le hacemos el trasplante del corazón, si no aparece un donante, la niña pueda que muera. Así que, la semana siguiente apareció un donante. Hicieron el trasplante del corazón y todo salió a la perfección, como dijeron los médicos. Luego esperaron que la niña se recuperara. Y ella preguntaba al médico y a su madre, ¿dónde está mi padre? La madre le dijo, tu padre, ahora le toca a tu padre salir a trabajar, ahora me toca a mí cuidarla. Cuando le dan de alta a la niña, el padre le había dejado una carta, que se la entregaron a la niña cuando ya estaba en casa. Y esta carta decía, hija mía, en este momento, ya estarás cumpliendo tus 15 años. Y quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. El regalo que te he dejado es mi corazón. El padre entregó su corazón a su niña como regalo de cumpleaños. La Biblia dice, Juan 3, 16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo y a su hija, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios entregó a su hijo para que nosotros tengamos vida. Pero no que tengamos una vida aquí solo en la tierra, sino que tengamos una vida eterna. Quiero que sepas, que Jesús entregó su vida por ti. Pero la Biblia dice en Juan 1, 12. Que aquello que creen en su nombre, aquello que le reciben, le dio la potestad de ser hecho y llamados hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, tú tienes que creer y tienes que entregarte para que sea hijo de Dios. Espero que esta reflexión del Padre y de lo que hizo Dios entregando a su hijo Jesús, te llegue la conciencia. Este es un mensaje a la conciencia para que entiendas que Cristo ha entregado su vida por ti. Pero que dependa de ti. Entregar tu vida por ti. Para que te deje la vida. Miren Dios. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.